Tipsa Chachiu-Klatona Hijo de Texozomotli, hijo primogénito de Schwartz y hermano de Awistarch y de Ashakayach Fue elegido a Clactoni en 1481 luego de la muerte de este Campaña Militar Su primera campaña, el ataque a la ciudad de Mexiclan, resultó una derrota y a pesar de las 14 campañas militares que emprendió no pudo acrecentar los dominios de la Triple Alianza Esto le inclinó a dedicarse más a administrar y educar los conquistados que a conquistar nuevos pueblos Este pacifismo provocó algunas relevaciones como la de Tolocan que fue apaciguada levemente comparando con los curares aplastamientos de la Triple Alianza Por otra parte emprendió conquistas hacia Veracruz y Oaxaca mandó construir un monolito conocido como la Piedra de Tipsa Que rememorase las conquistas de Tamashashiko y Miquiclan en territorio huasteca, Atescahuacán en Puebla y Oclapán en Guerrero Sin embargo algunos historiadores atribuyen muchas de las conquistas no a Tipsa mismo sino a sus antecesores Cobiex Ninterioc mandó la reconstrucción del Templo Mayor de Tenochtitlán intentando conseguir la protección de los dioses Tarea completada por Gawistach en 1487 y desarrolló el Tremex Sistema de Correos del Imperio Promovió la medida en principio bien acogida de Sumac al estilo de vida mexica a los pueblos sometidos Pero en unos cuantos años al ver los costes de dicha empresa y al encontrarse limitados a unos tributarios cada vez más domesticados Pero menos pagadores y cada vez menos respetuosos se vio la imposibilidad de su continuación Asesinato El carácter insípido y los insuficientes éxitos del Clactoani catalizaron la intriga contra el que supuestamente se fraguó con su envenenamiento Por una conjura de los miembros de su coste Techuwoylala y Majkla, señores del Clashko e Iztapalapa respectivamente Tras su muerte a la corte se reunió inmediatamente para elegir a su hermano menor a Wistach 1486-1502 un prometedor Clactoani Deja Star Acultra Adenre 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 Gracias por ver el video